En el sector de Cristo Rey de San Juan de la Maguana denunciaron que una compañía pretende instalar una canaleta para que todas las aguas de la ciudad caigan en el sector, por lo que se oponen rotundamente a dicha acción. Miguel Ángel Geraldo nos cuenta. Moradores del sector de Cristo Rey de San Juan de la Maguana rechazaron la construcción de una canaleta en el lugar, la cual podría causar daños a los lugareños. Y lo que pasa es que aquí han hecho unos drenajes pluviales para sacarle el agua a San Juan de la Maguana y la pusieron a desembocar aquí. Entonces ellos desembocan aquí y ajogan a aquel barrio, porque está corriendo el agua por una rigola que no se le daba curso, que no se estaba usando. Entonces ellos tienen que entubar hasta el río, no dejarlo hasta ahí, porque si lo dejan hasta ahí, entonces ajogan a aquel barrio. Entonces están salvando a uno para embromarle la vida a otra persona. Expresaron que pretenden culminar el encache justo en el centro de los sectores de los recios y Cristo Rey, lo que servirá de contaminación a estas barriadas. Porque no queremos que esa agua que está ahí nos la envíen al barrio de nosotros, que busquen otra situación para que resuelvan eso. Entonces no queremos ese trabajo ahí, porque han abierto una rigola ahí abajo. Entonces toda el agua del pueblo nos ahoga todito ahí abajo. Entonces ahora me meto, tienen eso ahí que nos han dejado toda esa vaina abierta ahí. Entonces si él no va a hacer un trabajo bueno, ¿para qué viene a hacer trabajo por aquí abajo? No podemos permitir esa vaina, que ellos vengan aquí a querernos ahogar nosotros, salvan a uno para ahogarnos nosotros para allá abajo. Solicitaron la intervención de las autoridades competentes para evitar que la contaminación sea llevada a la comunidad. Le hacemos un llamado al presidente de la república para que se conduela de su pueblo, porque eso es chile que cuesta. En Tubar eso estuvo hasta el río y así ninguno de los dos barrios queda inundado. Así que nosotros estamos en pie de lucha y seguiremos en pie de lucha defendiendo ese barrio para que esa inundación no acabe con las casas. A pesar de que han informado de la situación por la que atraviesan los barrios de Los Recios y Cristo Rey, las autoridades siguen indiferentes, por lo que en cualquier momento podrían lanzarse a las calles a protestar. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.